qué chau qué chau aquí el kernel y pues bueno en esta ocasión les traigo una partida de black ops no es una partida en vivo porque es una parte que jugué hace unos días y más que nada esto es un comentario relax ya saben que yo de vez en cuando hago un comentario relax y les quería comentar ciertas cosillas que han pasado en el canal y ciertos proyectos que se vienen bueno primero que nada este ya ven está el torneo corriendo mucha gente me ha preguntado que si por qué no he transmitido las partidas por la stream o qué ha pasado bueno una de las razones por qué no lo transmito por la stream es porque prefiero grabar los vídeos y poderlos subir al canal para que los vean con mejor definición esa es una y con el comentario ahora sí que a todo lo que da de los propios jugadores que están jugando así de esta manera pues digo se dan cuenta de lo que pasa en las partidas no porque cuando estoy haciendo la stream por hacerle más caso a la gente que está en el stream porque ustedes saben que yo soy una persona que intentó responder la mayoría de las preguntas que más en la stream y no no me gusta dejarlos ahí entonces este por estar así poniendo atención a veces hace que el torneo se haga más largo tarde poquito más y por otra parte pues no pongo tanto atención a poderlos grabar entonces esta manera lo que yo intento hacer es prefiero no transmitir los y tener los vídeos para poderlos subir al al canal y bueno y de cualquier forma también le puedo agregar el toque único de demon beats o sea han pasado cosas súper pasadas de verga en los en las partidas por ahí tenemos una partida de unos clanes que un güey que se anda trenzando con su jefa porque no lo quiere dejar jugar por ahí tenemos un morrillo un güey que estaba jugando en q confirm también clan barro porque todos son del torneo este un güey que estaba diciendo que no podía ganar que porque se había acabado de puñetear la verga y que traía la mano llena de mecos y que no sé qué chingados no podía agarrar el control bien se le resbalaba todas esas mamás han pasado en este pasado en las partidas del torneo y bueno yo se les voy a traer igual manera como les digo ustedes díganme quieren que les suba que confirm tienen que les suba las de capture flag quieren que les suba las de search and destroy o simplemente todas ustedes digan cada vídeo le vamos a agregar adición le vamos a agregar los chistosos le vamos a resaltar los los highlights en los puntos claves de cada juego donde sale algo chusco los feos y todas esas madres este espero subirlos esta misma semana para que no me vaya atrasando porque cada fin de semana hay gameplays nuevos entonces este estoy grabando todo no yo creo que esa fue una de las principales razones por las cuales este no lo quise ya transmitir por live stream así que ahí les pido una disculpa y bueno otra cosilla por ahí también este por ahí una persona mejor un comentario que había cancelado la el este la solicitud de amistad bueno o de si de amigos en en xbox y la verdad pues que le puse un ok simplemente porque pues no no puedo no puedo justificar o sea él tiene sus él tiene sus cómo se dice él tiene su punto de vista y desde luego que respetable yo no puedo hacer nada como sabrán ustedes yo cuando empecé aquí el canal este empecé jugando en playstation y ya después empecé a subir gameplay de xbox todo con el motivo de igual manera pues traerles en traerles gameplays de xbox para que vean que pues no daba preferencia y bueno la gente que me tiene agregado en el xbox actualmente se dará cuenta que no soy una persona que entra mucho al xbox la gente de playstation también puede darse cuenta que yo no entro mucho al playstation entró únicamente por las noches y ya muy tarde y bueno yo siempre lo que les he dicho a la gente bueno cuando hago mis gameplays es que siempre por lo regular esto de youtube ustedes lo tienen que hacer se tienen que comprometer si es que quieren que su canal crezca pero también tienen que entender que uno como persona pues tiene su trabajo y tiene su familia y la verdad que siempre es más importante tu familia y tu trabajo porque pues eso desde luego que estando bien con tu familia y tu trabajo está bien tu canal de youtube y bueno pues yo a veces en el tiempo libre que me queda pues lo tengo que dedicar a mi familia o lo tengo que dedicar a mi trabajo entonces este es por ese motivo que a veces yo no puedo entrar jugar playstation o xbox estas semanas parece ser que voy a tener poquito libre días libres este no sé exactamente qué días pero estoy planando planeando perdón este día viernes este este día viernes hacer un no sé una partida con suscriptores en more warfare 3 ya sea infection o partidas entre nosotros o no sé ustedes digan hacerlo desde tarde y temprano para que duremos un buen rato grabar las partidas grabar lo que se juegue y subirlo aquí al canal porque no igual también en xbox pienso hacerlo nada más que yo ahorita no tengo ningún more warfare 3 ni un battlefield tengo en xbox pero tengo halo o gears of war porque no podemos hacer algo ahí no sé si se puede hacer podemos algo hacer en en halo reach o gears of war 3 o porque no gotan city impostor los que lo tengan pues podemos hacer algo ahí en en xbox y como les digo este no es a veces que no los quiera agregar digo mucha gente a veces me agrega equivocadamente con el otro usuario me dice oye es que te agregue no sé desde hace un mes dos meses y no más aceptado como les digo yo creo que es una la mayoría de las veces el problema y la otra es que también como les digo yo no la gente que me tiene agregado en xbox se dará cuenta que pues que no entro mucho y como les digo es porque cuando entro entro a veces a grabar y la verdad es porque ando corto de tiempo no porque porque en realidad yo sea mamón o porque no quiero agregarlos pero digo no sé o sea este de igual manera les digo no sé tengan poquita conciencia de que pues pasa eso no también por ahí recibí muchas quejas en el torneo que porque iba atrasado con los horarios y no sé qué este no sé la verdad a veces porque se molestan por ejemplo yo hice el torneo me comprometí con el torneo y créanme que penudo y yo hemos hosteado desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la mañana y a veces no hemos tenido tiempo ni para comer y sin embargo yo creo que mucha gente no lo ve o sea no sé qué pasa nosotros este si yo fuera una persona que no me comprometo con lo que con lo que a veces menciono pues simplemente el torneo iría de la chingada y sin embargo les digo yo yo estoy dispuesto como les digo estoy dispuesto a hacer el o sea después de las eliminatorias hacer el torneo oficial dedicar mi tiempo y todavía aún así poner de mi bolsa el premio para los ganadores y no cualquier otro canal o comunidad lo hacen entonces como les digo no sé si eso no lo han tenido en cuenta de hecho este muchos muchos clanes me habían sugerido que porque no hacíamos porque no cobrábamos por la inscripción de cada clan y la verdad que no yo lo hago con la intención de que todos puedan entrar al torneo que todos puedan divertirse que que pues todos los mexicanos o la gente latina que pueda entrar al torneo y puede jugar o sea no no ponemos una restricción de que se va a cobrar tanto x cosa pero hay gente que se molesta porque no no estamos a tiempo entiendo entiendo que que a veces no estemos a la hora por ejemplo si juegan a las 5 no estemos a las 5 exacta pero es que no dependa no depende de nosotros simplemente este a veces se alargan los juegos y pues eso no podemos hacer nada no podemos parar y decirles este oigan sabes que pues ya ya se pasó su hora y sigue el clan siguiente pues aquí se para y ya chingaron a su madre no no se puede hacer eso entonces como les digo tengan poquita conciencia de que nosotros este desde la una de la tarde de las 11 de la mañana hasta la una de la mañana a veces estamos hosteando juegos 12 de la madrugada y pues y tengan en cuenta que nosotros a veces este son dos horas de retraso las que nosotros tenemos así que si el juego es a la una acá vienen siendo las 11 entonces crean que es una levantada no muy grata además de que es fin de semana y muchos pistean y la chingada pues está cabrón pero bueno como les digo este ahí haremos por ahí eso los fines de semana bueno no todos los fines de semana espero que este viernes sin falta podamos hacer puede hacer por ahí una party un lobby para todos los los suscriptores puede grabar las partidas y subirlos aquí al canal porque no ya sea en playstation lo que sea no bueno for 3 black ops o lo que quieran ustedes ustedes dicen siempre y cuando sea la mayoría o la mayoría porque obviamente si alguien me dice oye güey porque no jugamos mad batman arcalansilium pues no mames ese puto juego no lo tengo ese pendejo compa o bueno ese pendejo pues no se pase de verga no pero si les digo este eso por ahí y respecto a xbox porque no la siguiente de esta semana la que viene en halo ridge o gears of war pues estaría bien y bueno ahí vienen proyectos cabrones la neta he conocido mucha gente en estos días en estas semanas he conocido bastante gente muy buena onda traemos proyectos en mente ya lo sabrán ya se darán cuenta por ahí que otra cosilla no quiero dejar pasar nada este no sé no sé qué más les iba a decir qué más les iba a decir ah por cierto díganme qué les pareció el intro este hay por ahí un intrillo nuevo que tenemos en el canal y si definitivamente vamos a dejar el logo básico como me dijeron muchos por ahí es la esencia del canal es cierto es con el que empezamos y bueno ese se va a mantener ya no se va a tocar ni se va a tocar el tema de vamos a cambiar el logo x cosa posiblemente a lo mejor en un futuro el intro pero el logotipo siempre va a ser el mismo y bueno sobre lo de la comunidad pues he estado hablando con bastante gente que está dispuesta a ayudar y poner su granito de arena porque no así que pues les digo ahí está en truchas ya vamos a empezar con los proyectos fuertes y pues nos estamos viendo al raya